¿Por qué te encuentras aquí en la oficina de empleo? Bueno, pues vengo a arreglar los papeles porque me han despedido. Mi jefe se ha enterado de que tengo novia y me han echado de un día para otro. ¿Por qué decidisteis casaros aquí? Bueno, en realidad a mi chica y a mí nos hubiese gustado casarnos más en el pueblo con nuestra gente, pero nuestros padres nos pidieron que nos enterase mucho los conocidos, así que al final no vinimos a la ciudad. Cuéntanos, ¿qué te ocurrió en este sitio? Pues nada, que me está dando un meso con mi novia y me echaron porque un cliente se quejó al parecer. ¿Qué problemas tienes en la residencia? En la residencia el problema fundamental que tengo es que no me dejan compartir habitación con mi esposa. Después de toda una vida, conviviendo juntos, ahora en la residencia, en habitaciones separadas. ¿Qué tal estás en este instituto? No muy bien, la verdad, porque desde que estoy jugando a fútbol y me corté el pelo hace poco, la verdad que no me tratan muy bien los compañeros del instituto. Hola, te podría hacer una pregunta. ¿Desde cuándo tienes este trabajo? Desde que mis padres se enteraron que estaba saliendo con una chica y tuve que marcharme de casa. ¿Tienes alguna queja en el trato recibido en la Seguridad Social? Pues de todas las parejas que estábamos en la sala de espera, la inseminación de mi mujer es la única que no cubre la Seguridad Social. Y cuando nos dijeron el por qué, nos sentimos totalmente excluidos.